A partir del 1 de septiembre, los usuarios de Claro Video en Colombia y 15 países más en Latinoamérica podrán acceder a todo el contenido de Paramount Plus sin ningún costo adicional a su suscripción, disfrutando de más de 5 mil horas de entretenimiento de Paramount Plus, el servicio de Streaming Premium. Claro Video trae nuevas sorpresas para los que quieren más contenidos nuevos. A partir del 1 de septiembre, los usuarios de Claro Video en Colombia y 15 países más en Latinoamérica podrán acceder a todo el contenido de Paramount Plus. Esto sin ningún costo adicional a su suscripción, disfrutando de más de 5 mil horas de entretenimiento en esta plataforma. En la historia de Paramount Plus están presentes las marcas más icónicas del mundo, entre ellas Showtime, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Nickelodeon Jr., CBS y Smithsonian Channel, así como nuevas series originales y exclusivas de la plataforma. Ante todo darle un mayor beneficio a todos los usuarios de Claro Video, ampliando todo el contenido, ampliando el portafolio de series, películas, donde ahora van a poder disfrutar de todo el entretenimiento que ofrece Paramount Plus. Para acceder al contenido de Paramount Plus, Claro Video viene incluido en los planes pospago de telefonía móvil de Claro y también para los colombianos que tengan servicios fijos de la compañía. La extensa biblioteca de contenido clásico trae series como La Multigalardonada, El Cuento de la Criada.